Hoy es el Día Mundial del Turismo. En España y en Madrid venimos batiendo récords de clientes, de beneficios, de pernoctaciones y de consumo. Sin embargo, los trabajadores siguen trabajando en precario. Las cámaras de piso sobreexplotadas, los trabajos externalizados y los convenios congelados. El convenio de restauración lleva bloqueado cuatro años. No quieren negociar en los términos del ANC a nivel estatal. En el convenio de hostelería, el de hospedaje, lo tienen bloqueado por una interpretación lesiva de lo que hemos pactado. Y están reprimiendo a la gente en las empresas de comida rápida. Tenemos tres despidos en Burger King. Esto no es tolerable, esta es la cara B del turismo.